Telemicro. Kiko Laquema merodea el sector sin ser apresado por la policía. Hacemos un llamado al jefe de la policía y al procurador de la república que por favor le intermedan en el asunto, ya que en Cambita no hay justicia. Que intervengan que ahí anda ese matón como chivo sin ley. Por favor intervengan para que no corra más sangre en Cambita. En los próximos días Cambita se va a tirar a la calle reclamando que haya paz y la asesora la tiene Kiko Laquema. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Sergio Antonio Solís de 24 años murió de 17 puñaladas y dejó tres hijos en la orfandad. Su padre, como lo escucharon ya, está reclamando que la policía aprece a los responsables de dar muerte a su hijo. Tristemente, más violencia. Fue muerto de dos disparos hechos por desconocidos. El joven Tevis Omar Leonardo Mendoza cuando transitaba en su motocicleta por la calle Prolongación Mauricio del sector Los Pinos en el municipio de Cotuí. Sus padres pidieron justicia y afirmaron que previo a la muerte de su hijo, éste había recibido algunas llamadas sospechosas. Hay que se haga justicia y que ésta no se quede impugna porque mi hijo tiene que aparecer. Quien me lo mató hacía traición, lo llevan para un metadero de basura. Y lo invitaron para que lo llevan a traición. Fue. El primero estaba en mi casa y de ahí salió con la mujer. Sentía cansada y dijo que se iba a acotar. En eso recibió una llamada en la casa y salió. Y ahí se desapareció con un tiro en la cabeza cuando lo encontramos. Lástima, muy lamentable esto. Según el corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, las autoridades investigan el hecho y dijeron que hasta el momento no hay nadie detenido. Y esto es lo que más tiene preocupado a los parientes del joven Tedis Omar Leonardo Mendoza, que como ya hemos dicho murió a recibir dos impactos de bala por desconocidos. Bueno, hablemos de temas un poco más optimistas. Estudiantes y profesores del Centro Educativo Pedro María Paulino piden al director de Bienes Nacionales, Elías Huesin Chávez, la asignación de un terreno para construir un nuevo plantel, ya que el actual se encuentra en muy mal estado. Con los detalles, nuestra compañera Yasmini Rodríguez. Padres y amigos de esta escuela aseguran que llevan cuatro años luchando por su construcción, ya que está en total deterioro. Necesitamos la escuela de Villa y Progreso porque están demasiado en mala condición las escuelitas. Y por eso nosotros le pedimos al gobierno que nos conceda la tierra de hacer la escuelita. Y el piso de la escuela es un polvo que afecta a todos los niños. Los profesores son muy buenos, pero los niños no pueden desarrollarse, ya que lo que se hace en una aula se escucha en toda parte, porque son todas las aulas pegadas y es dividida con palitos. Según el corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, los municipios afirmaron que tienen el permiso del Ministerio de Educación para comenzar la obra. Los estudiantes de este centro educativo se manifestaron luego de participar en una marcha como forma de protestar por los terrenos. Yasmini Rodríguez, Noticias Telemicro. Bueno, a propósito, los maestros de la provincia Sánchez Ramírez hacen un llamado al Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores para que los ayude a resolver un conflicto que tienen con el INVI, ya que no han podido hacerlo. Los profesores rompieron las bases del encofrado construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda y manifiestan que no cesarán su lucha para que estas tierras les sean devueltas. Atención, los maestros de la provincia Sánchez Ramírez están pidiendo la intervención del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores para que les ayude a manejar esta situación con el INVI. Bueno, cuántos temas, cuántas situaciones que atender, pero bueno, esta es nuestra misión informarlos. Hacemos una pausa para comerciales, pero antes, el choco de los deportes. Juan Carlos Santana ya está con nosotros con un avance de lo que nos trae. Señor Santana. Claro que sí, Libio, tenemos la actuación de los peloteros dominicanos en la jornada de este jueves en el béisbol de las grandes ligas. Los detalles luego de la pausa.